Hola amigos, bienvenidos a TV DUB. El próximo lunes 19 en Club DUB te invita a festejar el día más importante del año. Vení con tus amigos y disfrutá junto a todos nosotros. Con las personas que más querés y que elegiste como tu familia. Tus amigos de siempre, el lugar de siempre. Te esperamos. Esa noche a partir de las 10, vení a cenar con nosotros, con tu gente. Y obviamente la mejor banda de Carlos Paz, Mil Abejas, nuestros amigos, tus amigos. No te lo podés perder. Porque también te vamos a regalar una sorpresa que vas a guardar para siempre. Porque vamos a estar todos, porque vas a estar vos. Edu Toro va a mezclar toda esa música que tanto te gusta, vas a bailar y te vas a divertir. Te lo aseguro. Aparte, no te olvides de Club Life. A las 4 en punto ya casi 20 empresas siguen regalándote en tu día porque también son tus amigos. Y no te olvides de las horas felices de DUB. 4 horas de happy hours de las mejores marcan premium de las 22 a las 2 de la mañana. Acordate, las copias nunca son buenas. Amigos, ven a trabajar con nosotros. Si me pertenece a DUB, venid a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!